El candidato del PSIPT a la Alcaldía de Morelia, Carlos Río, dijo que es necesario reactivar las casetas de barrio policíacas y mejor alumbrado público debido a los altos índices delictivos por los asaltos, robo a caso de habitación y robo de vehículos. Por ello, reponer las casetas de policía de barrio fue uno de los compromisos que firmó por escrito ante integrantes de la Asociación de Papeleros en su visita con habitantes de la Colonia Prados Verdes. En la seguridad no habrá ningún problema en que podamos rehabilitar las casetas de barrio, en que involucremos programas ciudadanos que permitan eso, pero eso aunado con el rescate de espacios públicos porque los chavos se están yendo hacia el otro lado, hacia el otro lado de los malos. El abanderado del Partido Encuentro Social y Partido del Trabajo presentará en breve los ejes lineales de su proyecto político que construirá un gobierno eficiente, transparente y con un correcto manejo de los recursos públicos. En dicho evento, Carlos Río fue acompañado por Francisco Silva, presidente de la Asociación de Papeleros, Eder López García, candidato a diputado local del Distrito 10 y Jaime González, presidente de la Asociación Corazón por Michoacán. Con información de Oscar Suárez, informa Cuasar TV.